En un trabajo articulado entre la comunidad de los sectores del 1 de mayo, sesquicentenario y del antiguo Seguro Social, zonas altamente afectadas por consumidores de alucinógenos y las autoridades, se desarrolló esta mañana el desalojo de habitantes de calle quienes tenían en este sitio su lugar de residencia. Habitantes de estos barrios anteriormente mencionados indicaron que ya era el momento de mantener el control. Para darle un comienzo a esto, porque es que la verdad estamos colapsados ya. Bueno, barrios intranquilos por la presencia de consumidores de alucinógenos armados. Sí, en las noches, por lo menos en nuestro barrio en las noches, esto es imposible salir porque nos da miedo salir porque viven armados, las ollas que tenemos. Esto estaba haciendo falta hace mucho rato, pues ellos hacían las limpiezas durante el día y en la noche volvían y hacían los cambuches. Resulta que como les dejaban todo ahí, ellos volvían y hacían el cambuche. En el día, en la noche salen a hacer daños, a proporciarse frente a las residencias de nosotros, a hacer bulla ya, a dormir en los andenes. Uno duerme en los andenes y nos teníamos una vida tranquila. Las autoridades como Gestión del Riesgo y demás organismos de socorro manifiestan que esto hace parte del acuerdo dado en el último Consejo de Gestión del Riesgo para recuperar la zona. En conjunto con INVIAS, el Cuerpo de Bomberos y la Junta de Acción Comunal del sector, los agentes de tránsito, sí. Estamos haciendo la unidad técnica ambiental, la limpieza y poda de este importante sector vial del municipio de Cabaña. Así garantizando la seguridad de todas las personas que transitan por esta vía, como también los transeúntes. Así garantizamos también la reubicación de los habitantes de calle, los cuales serán trasladados a algunas ciudades de orígenes. Con estas acciones se evitan que se presenten emergencias como la registrada en días pasados.